En el episodio anterior... ...y la historia continua. Hola, muy buenas a todos, y seguimos aquí con... ...Tom Ryder, que hace un tiempo que no lo tuvimos. Entonces, vamos a mirar simplemente rápidamente. Vale. Soy Lara Croft, arqueóloga de New Games. Y he naufragado en una isla del Triángulo del Dragón al este de Japón. Sí, vale. Guay. Este lugar es increíble. He visto restos de naufragios de hace siglos. Sí, tengo una habilidad puesta. No hemos sido los primeros, y sé que no estamos solos. ¡Ay! Siempre sí. Bueno, pues hay que... Diarios del Hada he conseguido, sí. Bueno. Vamos a ver. Con esto saltaba. Con esto sacó el arco. Y con esto... Es con el otro gatillo. Que disparas, vale. Pues vamos a ver. Y la música está loca aquí. ¿Qué le pasa con ella? La casa está abierta. La casa está abierta. Hola. Hola. Eso no estaba abierto. Hay alguien ahí. La casa está abierta. La casa está abierta. Venga, niña, prepárate. Que aquí nos dan merengue, ¿o no? La casa está abierta. A lo mejor puedo ir por aquí. A lo mejor podéis ir por ahí. ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡No he sido! ¡No he sido! Hombre. Dejarse caer no, es bajar por la escalera. No me jodas. Por cierto, no lo comenté en el primer capítulo, pero... Yo estoy jugando en... ...en normal, ¿no? O sea, ni... ...ni fácil, ni difícil, normal. Pues... ...yo qué sé, hija. Puedes enfocar con... ...no, eso es el otro botón. Vale, así sacas el arco. Mierda. ¿Y qué he hecho con Andorcha? Ah, y la mongolina, pues... Vamos a ver. Izquierda, derecha, arriba... No. Uy, ¿el triángulo? Bueno, el triángulo hace un paso extraño. No entiendo. A ver, niña. Ah, la enciendo automáticamente. Vale, vale, qué curioso. ¿Qué estoy haciendo? Pues... no sé, investigad. Aquí hay alguien que lleva un tiempo por aquí o algo, no sé. Muchos cranes humanos. Dios, esto es de locos. Ah, que esto se prende fuego, ¿ves? Lo sabía. Pero antes de nada, ¿puedo ir por aquí? Ahí hay alguien, ¿no? Eso es cabrio humano. No. Ah, es una grabación. Mira, una caja. Con... No estoy muy seguro de que... Vale, necesitas un piolet de esos mágicos. Para hacer esto y abrirlo. Otra caja. Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. Ah, pues sí que hay secretos. Hay unas cuentas, ¿eh? Pobre... Pobre niña, o sea, aparte de tener que sobrevivir, se va a poner a recoger ahí tesoritos. No. Anda. Prende fuego. Ya no te quemes. Joder. Se desintegra todo. No. ¿No qué? Hombre, si eres un bicho muerto. Un cebeto... Uy, qué asco. Ah, me estoy fijando. Qué rico. Qué higiénico. Ah, no. Bueno, no es un piolet, pero como si lo fuese, ¿no? Bueno, un pico. Que la música. Tampoco... El disco. ¿Y estos simbolitos qué? ¿Cómo estás cantando con eso? Uy, espero. A ver. ¡Mira, mira, mira cómo desaparece! Vale. Vale. Vale, como si no. Voy a abrir esto porque, sabes, no puedo ir por otro camino. Está claro. Así practico, hombre. Qué cojones. Hace la grabación, monga. Venga, dale ahí. ¡Haiya! 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 No. H largo rato. Hue museumii inicialmente y llegó el tiempo. Grmoi. Tampoco rato. No nos trape prasola. Ah, hay que paciencia. No nos trape madera portada a tiempo de eliminar esto, no? Bien, vamos a hablar! Flyes, no lejos de la recuerda de la furia, ¡G! No, no es el mismo. A ver, salta hija. Hay que saltar más mono. Yo me preocuparía de que ahí arriba haya alguien. Que me tire al foso. Por ejemplo. ¿Es de noche? No. ¿Hace falta que vayas con la antorcha? Sabes, yo iría mejor en sigilo ahora. ¿Cómo que déjame? A lo mejor son espectros. Es una grabación. O un walkie talkie. A lo mejor. O son de ellos de verdad. ¿Es una trampa? Nara, lo has conseguido. Sam. Gracias a Dios. Sorpresa. Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. ¿Y este quién es? Acabamos de hablar con tu circulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Ah, era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Matías, espera. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. El cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. ¿Por qué cuentas cosas? ¿Puedes contarte más? Siento curioso. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Ah, le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurai, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a él. Es decir, que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allén de los mares. Ahí pone Himiko, eh. Por cierto. ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, Sam! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡No! 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 Oh... 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 Vaya no... Hay que joder... Me... ¡Aquí me muero! ¡Hosquia! ¡Hosquia! ¡Has estado... ...pupiendo! Vean que este me viene por la derecha... ¡Hasta por culo! ¡Menos mal que soy bueno con Hanzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo malo! ¡Hasta ahí me viene! Quería beber un poquito de café... Bueno... Esta es mala... Esta es mala... Ah, no... Pero tía, que eres una loca... Dándole tiros a... A las trampas... Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí... ¿Sam está contigo? Estaba contigo... Estaba aquí... Con este tipo... Matías... Me he desmayado... Y al despertarme... Ya no estaba... No teníais que haberos ido por ahí... Debemos encontrarla... Eh... ¿Y qué hay de Rock? Vale... Dividámonos... Pero quien vaya a contar a ver a Rock... Y el resto... Nos dispersamos para buscar a Sam... Yo voy con ella... No... No... Voy... ¿Por qué tú? Yo no quiero... ¿Ves cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago... Pero me las apañaré... Pero yo quiero ir con el otro de la camisa... De la sisilla... Me vais a poner con gilipollas... ¿Te encuentras bien? No... Quizá necesito descansar unos minutos... No... Trampa de osos... Siéntate... Siéntate aquí... Veré... Que hay más adelante... Ya estoy sentado, tío... Este es malo... Este es malo... A ver si se pira... O me va a intentar matar... Ya lo verás... El mongo... No está mal... Aquí hay un libro... Que te creías... Que no me daba cuenta... Que estemos en una expedición en busca de mis antepasados... Desde que le conté a Lara la historia de Himiko... Ha estado buscando su reino... Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real... Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo... Hace miles de años... La reina Himiko gobernaba en Yamatai... Himiko manejaba a su antojo la salida del sol... Y todo lo que sus rayos tocaban... Desde las montañas... Hasta llen de los mares... Pero un día... Yamatai desapareció sin dejar ni rastro... Y pasó al olvido... Un 97 de población del Endolands... Nuevo Hallado... Es la historia de Sam... Es la reina del sol... Y Yamatai... No creo que sea como se le había imaginado... Vale... ¿Eso es para adelante o es para atrás? Ah mira... Ahí hay flechas... Bueno... Antes de nada... ¡Campamento! Hay categorías... No voy a tener puntos... Está claro... Sí... Ahí hay algo para las flechas... Siguiente... Tiene que darles de animales... Ah... Esta... Yo quiero esta... Estaba la necesito... No disponible... Y no disponible... Ah... Esas son cosas que aprenderás más adelante... Seguramente, ¿no? Vale. Yo vine por aquí antes, yo creo que vine por aquí. Sí, aquí es donde me asomé, en verdad, ¿quiénes son? Ahí estaban las otras mongrel. No, no quiero encender la antopcha, no me interesa la antopcha. ¿De qué hay mierda? Ay, perdone. ¡Enciéndete! Vale, recojo esto para mejorar las armas en los... ¡Oh! Mejorar las armas. ¿Puedo mejorar el apco o algo ya? ¿Me lo vas a permitir ya? ¡Ah! Debe ser eso que está a la derecha, vale. Vale, vale. Pero seguramente como todavía no tengo esa opción activa o algo. Vamos a ver. Estoy llena de flechas. ¿No? ¿Qué es el I exactamente? Hace un paso. ¿Que es una esquiva? O ¿Qué es? Yo voy a pensar que es una esquiva. ¿Y esto qué es? Pero, tío... Ah, necesitas un pico más resistente, pero si estás usando las manos. Bueno, yo también te quiero. ¿Y los lobos? ¿Qué, mate? No, a mí tampoco. Madre mía. Hola, este mapa... ¿Este mapa qué? Ni creo que puedo encender aquí la en top chance, sí, guay. Bueno, me toca ir con la en top chance ratito. ¿Esto se prende? Ah, no, simplemente lo hables. Qué susto me ha metido el puto alfa. Fallé. Bueno, pero ahí hay un conejo. Vale. Ay, mira cómo cae. Ay, pobre. Dame, dame cosas. Bueno, a mí me pones un juego así, con... Pateate un poco el mapa y yo ya me... Yo ya me pierdo. Y soy feliz. Ay. Ajá. ¿Tú qué haces, eh? ¿Eh? Ah, que de verdad, pedí hacer un poco de zoom. Vamos a ver. Ah, es verdad que no me ha cobrado, que la niña se cansa. No me ha sacado nada. Te voy a tirar, me pones. Me voy a tirar... Espere, Pero tío, que yo te he dado No seas falso Venga, que te cansas, Lara Coge flechas, anda Que están muy bien colocadas por el mapa Uy, eso es un lobo Eso no me gusta ¿Dónde está el otro lobo? Allí A mí no me jodáis, eh Doctor, me podías haber dicho que había lobos Menos mal que yo soy una profesional Que te calles, tío, eres tonto No me interesa tu mierda Yo quiero mis lobos Y mi alce, ¿dónde está mi alce? Ahí arriba Y me falta todavía un alce Eso fue un guayo, tío Me estoy quedando gruñido Pero tío, muerte Pero tío A ver Me estás vacilando Ahí hay otro ¿Ese es ese de ahí? Sí, eso es mi alce Otro santuario ¿A quién rinden cuento? Ah, mira No tenía que ir por aquí Pero es bueno encontrarlo ¡Ay, ya! Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... ¿Vamos a hacer... Ah, oh, 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 oh Es un poco teatrero No me puedo creer lo histérico que se ha puesto mientras rodábamos Es su trabajo, ¿no? La verdad es que no aporta nada a la expedición en el aspecto investigativo Seguro que se tranquiliza cuando encontremos Yamatai y nos pongamos a filmar. Aunque sea un pesado, sabe lo que hace delante de las cámaras. Yo tengo que hacer mi trabajo y estar tranquila. Lara no lo sabe, pero también he grabado algunas escenas con ella. Quiero que reciba el reconocimiento que se merece. Además, da muy bien en cámara. Tiene un talento natural. Seguro que a Whitman le da un ataque de celos. Pero no lo verá hasta que estemos disfrutando del estreno en Telluride. Y bueno, tal, hemos estado cómodos realmente en este viaje. Es que, vayas, hay cual tonto. ¿Qué hace aquí esto, por cierto? Verás a mis instintos de caza. Eso era un headshot, pero bueno. Eso sí que es un headshot. Conejo. Ah, espera, aquí estoy y a la mate. A ver, yo para cazar y así, me lo permito, ¿vale? Porque me considero que es instinto de caza y me concentro. Pero no lo voy a usar para buscar el camino. Ese conejo está matioso. Antes había todo alce por ahí atrás también, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¿Qué? ¿Qué es eso de esta mierda? Ah, vale. El B también es una esquiva. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ese conejo es mío, aparte! ¿Qué sabéis, querido? Pandas son normalitos. Anda, ¿qué? Pero, ¿a dónde vas? ¿Hay que ir para arriba? Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Espera, ¿hay que ir para arriba? ¿Es este camino el que hay aquí? Es que tanto este camino como el otro... No sé si comunican. Es que no sé cuántos caminos tiene este juego realmente, ¿sabes? Y yo soy de estos, ya lo he dicho. A mí me gusta investigar. Por ejemplo, ¿qué hay aquí arriba? ¡Lobos! Bueno, eso tenía que haber pedado, pero vale, bonito. Anda, que no. Anda, que no soy bueno. ¡Caza Mayor! ¡Mola! Hay una pequeña cosa que me molesta y es el hecho de que me avise cuando hay combate, ¿no? Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? Como sale el mensaje de oye, tía, ¿sabes? Pulsa la B para tal. Es que ya me está diciendo oye, que vienen los enemigos. Vale, estoy en el campamento de base otra vez. Eh, había un alce más. Me gustaría pillarlo. Y seguramente ya subo de nivel. Pero, ¿dónde se habrá metido? ¡Incinto de caza! No lo sé. ¿Te puedes quedar aquí? Sí, sí, puedes. Una caja. ¡Ahí hay un muerto! ¡Y aquí hay una cueva! ¡Tú más secreta, eh! Lara está atravesando una crisis de confianza. Por su propio bien, actuaré de forma alegre. Hay algo sobre la expedición que me inquieta. Siento mariposas en el estómago. Cuanto más nos acercamos al Triángulo del Dragón, más nausea siento. Y no son la clase de nervios producto de la emoción. ¿Qué narices me pasa? Tendría que estar emocionada. Este viaje va a ser increíble. Debo librarme de este sentimiento. Igual puedo convencer a Lara para que haga un descanso y bebamos algo juntas. Pues desde el día de hoy, o sea, me había algo que le preocupaba. Tenía una cosa zonada cerca de la expedición. Sí, desde aquel momento que vino en plan el Super Mongev Happy. Antes de ir a la tumba secreta... ¿Qué es esto? Los actores no unirían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. Dios, qué miedo, tío. ¡Ay! Hola, soy muy feliz. ¿Y usted quién es? ¿Quién es usted? No puedo... ¿No? ¿No? Bueno, esto es una tumba secreta. ¿Por qué vamos a la tumba secreta? No, enciende un poco de antorcha. ¡Toma descargada! ¡Toma de la aventura! ¡Toma! Vale, yo me voy a hacer estas mierdas, ¿sabéis? Sí o sí. O sea, yo cuando vea una tumba secreta... ¿Cómo? ¿Falales de cristal? ¿Para rompernos y qué hablan? El faral es ese de ahí. Ay, idiota. Sí, como me lo dijo cuando estaba mirando eso. Pues yo me quedé en plan, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Hostia, qué susto me ha metido en la música, coño! Me gusta esto. A mí mientras no me metan cocodrilos... No sé, pero no me meten. No sé, la acción de los faroles. Yo he terminado con la música. Fíjate. Puedo usarlo como una rampa. Muy bien. ¿Y ese falador de arriba qué? Antes de haber ningún camino que suba. Ah, tú eres una macheta, hija mía. Ajo flechas. Mira, ahí hay otro farol. Que yo ya veo y lo voy a dar con un buff si o si. Bueno, yo no sé si tenía que prenderlo ya, pero yo voy a prender cosas. Debe de haber una manera de subirla más. Con uno más valdrá. Vamos a investigar antes por aquí abajo. Yo ya lo he dicho, pero lo vuelvo a JT. Que no me deje algo. Venga, niña. Que vienes, caras. Uy, aquí hay un montón de faroles. ¿Por qué? Vale. Por ejemplo, sí, ¿no? Que sí, pero... ¿Puedo prender estas cosas? No. ¿Puedo prender estas cosas? No. ¿Ahora qué dices? Vamos a ver. Vamos a sacar el labco, que me gusta más hacer con el labquito. Vamos a ver. Eh. Muy bien. ¿Hay algo aquí arriba? No. Ah... ¿Eso se puede prender fuego? POSSIBLE. No, no sé. ¿Se pueden cagar los puzzles? Pues no lo sé. Bueno... No creo que lo puedes lanzar desde aquí, hija mía. No, no puede. Y no creo que tú llegues desde aquí, ¿no? No. En plan, soy campeona del lanzamiento de... ...esparolillos. No. De momento no. No los puedo dejar en el suelo. Sí. Sí que puedo. Claro. No. 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 Me parece inflamable. Sí. Ya lo sé. La pregunta es ¿cómo? Te enciendo. Sí. ¿Puedo cogerme por aquí o algo? ¿Puedo cogerme por aquí o algo? No. Mira. Este momento. Me falta este camino por aquí, que no lo investigue. Cógete ahora, ahora No Pero por aquí podéis subir Vale Eso lo tenéis a tope ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto así? Vale Esto no funcionaba así Vale Vale, vale Ahí está esa tirolina también Que yo no sé para qué De momento no sé muy bien para qué va el asunto Esto se puede ¿No? Y ahí arriba ¿Se irá por aquí? Espera ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Y esto qué? ¿Te puedo romper? ¡Jaya! No Vale, esto me lleva aquí Guay Entonces, tengo esto aquí ¿Debe significar que debo encender el fuego? No lo sé ¿Puedo prender algo aquí? En plan de ¡Prendase! No Vamos a ver Estoy en el tejadito este, ¿no? ¿Y de aquí? No entiendo No estoy muy seguro A lo mejor puedo llegar a esa parte del avión Tengo que mirar como Te puedo prender a ti fuego En plan de ¡Ay! Soy una pirámide ¡Ay! 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 Vale, me caigo Esta pared no se puede escalar En plan ¡Ay! ¿Y esta liana? No No Pero mira, por aquí Por aquí yo ya he estado Claro Pero A ver Está claro que salgo con el avión ¿Vale? Pero Ahora que me fijo Allí No te puedes escoger de modo inverso a la liana Vale Vale Entonces Avión Que puedes cogerte las armas Me estás diciendo No No puedes Eso a lo mejor se puede prender ¿No? ¿Se podrá? Correcto Correcto Por si te ha explotado ahí Pero tía Cógete Vale Ahora sí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La cámara! ¡Uy, Dios mío! Pero tía Pero nada No me seas Mongolita A ver Gracias Vale Ahora Yo salto Por aquí Y puedo subirme aquí Y aquí se me... ¡Uy, uy, uy, uy! Y aquí si no tengo cuidado Me voy a quedar bugete ¿Puedes subir, niña? ¿Cómo subes? ¡Pero sube! Claro Es que quiere subir a la zona que es Monger Madre mía ¿Y esto qué es? Ah, aquí es donde ya estaba antes A ver No tendría que ser tan difícil, ¿no? ¿Ahora? ¡Pero tía! O estoy haciendo yo algo mal No entiendo lo que está pasando ¿Vale? ¡Pero sube! Gutiérrez ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Agata! ¡Gracias por ver! 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 Los he visto antes... ¡Deben de ser para un ritual! ¡Esta imagen femenina es muy interesante! ¡Parece que la han hecho hace poco! ¡Han sido los isleños! ¡Sin duda, viendo los restos! ¡Diría que les pasó lo mismo que a nosotros! ¡Eran supervivientes increíble! ¡Esperemos no convertirnos en asesinos también! ¡Mira a ver si mueves la otra! ¡Falta el mando! Bueno, menos mal que eres espabilada... ¡Ah! ¡Mierda! No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. Tan increíble. Puedo mejorar el pico ahora. ¿En serio? Ahora sí. Solo los otros recogidos para utilizar las armas y las herramientas en el mismo equipo. Solo puedo mejorar esto. Pues ahora, pico mejorado. Pero, ¿por qué? Bueno, pues ahora te esperas, ¿vale? ¡Ay! Voy a volver al otro campamento porque había también un cofre. No voy a volver a la cueva aquella porque no ponía que el pico no era resistente. ¡Atrás! Decía que necesitaba un artefacto nuevo. Pero bueno, tía. ¿Qué te está pasando? Que antes lo hiciste muy bien. ¡Oh! ¡Ay! ¡Lara! ¡Pero tía! ¡Eres mongolina! ¡Anda que! Pero esta es tu ahora, fina. ¡Pero me he equivocado de botón! Yo no quería... Devuélveme mis flechas. Dos flechas. ¡Ah! Lo maté al otro. Entonces no fui tan mongolina. Un poquito. ¿Cómo te curas en este juego, por cierto? ¿Y esto por qué está...? Espera, de momento. Yo esto no me suena a haber visto. Detrás de la cascada hay algo. O no. No. Siempre estuvo caído este puente. ¡Ah! Mira, ahí arriba hay una cajita. Con cosas. De ahí hay más cosas. ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, cariño mío! ¡Bien hecho, cariño mío! Vale. ¡Oh! Pues esto no lo había visto, eh. Bueno, ahí no sé cómo has hecho ese salto, pero... Te lo permito, cariño. ¡Ah, mira! Pusque de la costa. Pusque de la costa. Mapa encontrado. Haber ubicaciones de recompensas. Eh... Perdón. ¡Ah! He encontrado el mapa de esta zona, se refiere. Mira, tesoros, GPS. Mola, 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 mola. Pues ahora puedo investigarlo todo. ¿Qué es esto? ¿Documentos? ¿O reliquia? Vale. Vale, vale, vale. Mola. Pues... Madre mía. ¡Ay, ya! Espera. ¿Dónde estoy? Este es el campamento de antes. Hostia, mira, mira. Mira que he dejado cosas atrás. Oh, tío. Voy a tener que volver. Madre mía. Ahí ya. Anoche pasó otra vez. El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco. Nada más. No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas. Nada de nada. Dicen que igual han sido guerrilleros chinos. O incluso soldados americanos. Serán idiotas. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Los Oni nos acechan. Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla. Nos observan. Nos esperan. Porque somos intrusos. Todos los naufragios. Las ruinas. La isla entera es un cementerio. Tarde o temprano los Oni vendrán a por nosotros. Del diario de un solado. Habla de los Oni. Demonios del folklore japonesa. ¿Qué se referiría en realidad? Vale. Ah, aquí, aquí, aquí está. Puedo cazar un cuervo. Puedo cazar un cuervo. ¿Hola? Ah, míralo en la cascada. Está aquí. Ah, míralo. Mira, 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 mira. Máscara usada en el teatro tradicional japonés no. Representa a un demonio o a un Oni. Tiene la etiqueta con el precio. Parece una réplica barata. Hostia, pues. Los factores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. Máscara tradicional no de un demonio que representa a una mujer enfurecida. Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. Los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. No sé cómo dice lo de... No sé cómo dice lo de... No? Pero hay algo que... Ay Dios. No sé cómo es el que se hace. No sé cómo me ha hecho el que se hace. No sé cómo se hace. No lo de... Esas son las máscaras Una en las que se hace. No es como me vale mucho que... Sus agujitos están cutres. No me dices nada. Oh, mira, me parece. Soy feliz. Soy feliz. Es triste. ¿Ya ves? No, esta no la había explotado. No sé por qué. Espera, vamos a ver. ¿Qué más había? No sé. Sois muy pesados, eh. Oh, tío, pero casi, casi subo el nivel. Y el último documento... Creo que está dentro, sí o sí. Ah, el último documento está aquí. ¿Estás lista? Cariño, piénsalo bien. Piénsalo bien antes de rellenar los papeles. He invertido todo mi dinero en esta expedición, pero voy a recuperarlo multiplicado por diez. Y si nos divorciamos ahora, no vas a ver ni un penique. Has estado conmigo desde que no era nadie. Sabes muy bien de lo que soy capaz. No he perdido la magia. Simplemente estoy pasando una mala racha. No te das cuenta. Estoy a punto de encontrar algo. Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías, pero carece de mi experiencia. Yo seré protagonista frente a las cámaras y el hallazgo se relacionará con mi nombre. Si todo sale bien, el programa va a ser un éxito. Si después de eso quieres dejarme, prometo no enfrentarme a ti. Pero por favor, espera. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen. Por favor. Que idiota es. Carta de cual no hay notas de Wisman. No se como ha podido admirar a la persona tan interesada ante a ti. Pues ya están todos los secretos del mapa. Vale. Cazafantasmas. ¿Qué es eso? Soy cazafantasmas. No tengo ni puta idea. Bueno, antes de seguir, lo voy a dejar ya aquí. Pues nada. Lo dicho, ¿vale? Más en el próximo capítulo. Se ha guardado ahí. Así que, venga. Adiós.